Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Después de que Abar Arduk, uno de los nombres más queridos del mundo de la televisión y el cine turcos, se le diagnosticara un cáncer, su familia hizo por primera vez una emotiva declaración. Se afirma que el exitoso actor, al que estamos acostumbrados a ver en las pantallas desde hace mucho tiempo, ha recibido un gran apoyo de su familia y seres queridos en este difícil proceso. He aquí la declaración de la familia de Abar Arduk y las novedades. La madre y el padre de Abar Arduk hicieron una emotiva declaración sobre la lucha de su hijo contra el cáncer. La familia Arduk hizo las siguientes declaraciones en su declaración escrita. Sabemos que Abar es lo suficientemente fuerte para luchar contra esta enfermedad. Siempre ha sido una persona decidida y resuelta que supera las dificultades. Sin embargo, nuestros pulmones también arden en este proceso. Estamos con él en este difícil viaje y nunca le dejaremos solo. Nuestras oraciones y nuestros corazones están con él. La familia de Abar Arduk agradeció el apoyo y las oraciones recibidas durante este proceso. En el comunicado, el amor y el apoyo mostrado por los seres queridos de Abar ha sido una gran fuente de moral para nosotros. Encontramos fuerza con sus oraciones. Creemos que superaremos juntos estos días difíciles. Mensajes de apoyo de amigos íntimos y colegas. Tras anunciarse la enfermedad de Abar Arduk, muchos nombres famosos y colegas compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales. Nombres como Atayu Lusoy, Enginoul, Tenduz y Atan, el Zinsangu publicaron mensajes expresando su creencia y apoyo a Abar Arduk. El Zinsangu dijo, Abar es una persona fuerte y decidida. Creo sinceramente que superará este difícil proceso. Al dar información sobre el proceso de tratamiento de Abar Arduk, su familia declaró que procedieron ciñéndose al plan de tratamiento prescrito por los médicos. La familia declaró que la moral de Abar era alta y sus médicos hicieron declaraciones prometedoras. Se supo que Abar Arduk pasó tiempo con su familia y amigos cercanos durante el proceso de tratamiento y prefirió mantenerse alejado de los medios de comunicación y del intenso ritmo de trabajo durante este proceso. Mientras se realizaban miles de publicaciones bajo la etiqueta Almohadilla Dirembar, sus fans expresaban su amor y creencia en él. Muchos fans intentaron animarle compartiendo escenas de las series y películas que Bar Arduk protagonizó. Bar Arduk también publicó un breve mensaje en su cuenta de las redes sociales y dio las gracias a todos los que estuvieron a su lado en este proceso. Me gustaría dar las gracias a todos los que estuvieron a mi lado en este difícil proceso y mantuvieron sus oraciones. Creo firmemente que ganaré esta guerra. Me estoy haciendo más fuerte con vuestro amor y apoyo. La familia de Bar Arduk declaró que están aún más unidos en este proceso y que están haciendo todo lo posible para estar con su hijo. Los miembros de la familia expresaron su convicción de que Bar recuperará la salud y dijeron que superarán juntos este difícil proceso. En esta difícil lucha de Bar Arduk, el apoyo de su familia, amigos y aficionados sigue siendo su mayor fuente de moral. Todos rezan para que el actor favorito de Turquía recupere la salud lo antes posible. Su familia y sus fans, que creen que Bar Arduk superará este proceso con su estructura fuerte y decidida, nunca pierden la esperanza. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.